Costar mucho trabajo recuperarnos, pero tenemos que empezar en algún momento, tenemos que empezar en algún punto. Yo, yo, yo estoy en desacuerdo contigo, no. Entonces estaremos completamente equivocados, ¿no? Hay muy poca gente que verdaderamente tiene las agallas que tiene López Obrador para... ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Estamos a martes 25 de octubre del 2022. Pues estás acudiendo a las redes este video que nos acaba de compartir hace poco nuestro amigo Miguel Ángel Torruco Garza, diputado federal y secretario de Comisión de Relaciones Exteriores de la Cuarta Transformación. Pues donde recordemos que el actor Demián Bichir tuvo un tranconazo y le dio con todo a la chayotera Adela Micha hace unas dos semanas. Pero ahora nos presenta esta entrevista que tuvo con esta pseudo periodista y comentarista de imagen radio Fernanda Familiar. Y es que la deja en ridículo, con argumentos y respeto como debe ser. No se lo pueden perder mexicanos, está buenísimo. Si les gusta mi video, regálenme un super like, compártanlo para que esta información llegue a más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, piquen la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos. Yo soy Alfonso Mutt y comenzamos. Pues así arrancamos el Día de los Mexicanos con esta entrevista que tuvo la pseudo periodista y comentarista de imagen radio Fernanda Familiar con el actor Demián Bichir, que le da con todo y la deja en ridículo. ¡Disfrútenlo! Por cierto, abrazos, abrazos cariñosos a Damián. Oye, que está metidazo en la Cuatro Tera. Pues como millones de mexicanos, como millones de nosotros. Sí. Es interesante la resistencia que se respira por todos lados, ¿no? Yo nunca pensé que iba a haber tanta resistencia a una revolución pacífica, pero es la naturaleza de la política también. ¿Te gusta tu México? ¿Te gusta el México que estamos viviendo? No me gusta el México que nos dejaron hace 50 años, desde hace 50 años. No me gusta el México, el tiradero que dejaron desde hace décadas. Ese es el México que tenemos ahora, el México que tenemos que limpiar ahora y no va a bastar 6 años. Todos sabíamos que eso significaba... Tú intenta un día, veo que tu oficina además está impecablemente bien ordenada, intenta un día desacomodar todo, intenta un día no limpiar tu habitación, no tender tu cama, no lavar tu ropa, ni lavar tus trastes. Un día, una semana. Imagínate décadas. Lo que te vas a tardar en recoger todo eso después de décadas. Y estoy hablando de cosas graves, no una cama extendida, ni trastos limpiar. Estoy hablando de cosas gravísimas. ¿Qué tan rico será México que no se lo han podido acabar? Bueno, me estaban diciendo, Demián, me decían que en el municipio más pobre, más pobre de México, que está en Guerrero, uno se puede chingar 500 millones de pesos. Imagínate eso que te estoy diciendo. Sin la menor duda, pero ojo corazón, porque cuando dedicarse a la política siga significando un paso libre a hacerte millonario, entonces estaremos completamente equivocados, ¿no? Hay muy poca gente que verdaderamente tiene las agallas que tiene López Obrador para jugarse todo sin buscar cómo desfalcar a un país, ¿no? Eso me parece un acto miserable. Toda esta gente, todo el lodazal que está saliendo ahora de todas las coladeras, me parece verdaderamente vergonzoso, ¿no? Es una vergüenza absoluta. Y qué bueno que esté saliendo a la luz corazón, porque te voy a decir algo. Va a costar mucho trabajo recuperarnos, pero tenemos que empezar en algún momento. Tenemos que empezar en algún punto. Yo estoy en desacuerdo contigo, y me encanta poderlo platicar, que de eso se trata, de ampliar criterios mutuamente. Yo creo que hay cosas que no debieron de haberse quitado. Hay cosas que sí funcionaban. El apoyo a las mujeres, el apoyo a los niños. Y estoy de acuerdo contigo porque creo que si hay algún pecado que ha cometido este gobierno es que no ha fluido la información de forma rápida, sobre todo rápida y concreta, porque según tengo entendido, y yo estoy obligado a creerles por una simple razón, porque ya les dimos un montón de chances a una bola de bandidos que han ordeñado al país sin el menor pudor durante décadas. Y yo tengo la obligación como mexicano de darle oportunidad a esta revolución pacífica, porque yo sí creo en López Obrador. Yo personalmente le creo. Es posible que hayan elementos alrededor de él que no tengan la misma integridad que él tiene. Y es, insisto, la naturaleza de la política. Y hay mucha gente que está ahí sobándose las manos esperando a ver a qué hora da el zarpazo. Ok, pero de todas maneras tenemos que luchar contra ello. Estamos nosotros obligados a ser visores de todo eso que está ocurriendo. Y yo personalmente creo que esos recursos de tantos fideicomisos, por ejemplo, que han desaparecido, que han insistido hasta el cansancio, que van a llegar a su destino hasta el último centavo, yo quiero creer en ello. Y eso es lo que estamos esperando ahora. Si eso no sucede, nosotros lo vamos a demandar. Lo vamos a demandar con la misma forma, la misma fuerza y la misma vehemencia con la que los hemos apoyado. Yo no sabes lo que te abrazo. Suerte en esas más de... No suerte, el trabajo está hecho en esas más de 500 pantallas. Mucho éxito. Gracias, corazón. Que el mensaje que mandas, Demián, de veras le llegue a muchos cerdos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que el mensaje... No, ni modo, se lo ganaron porque así se comportan y así se les tiene que llamar. Que el mensaje le llegue a muchos cerdos y aprendan de Armando a controlar todo eso que te mueve, que te erotiza, que se siente rico, pero que tienes que entender que no hay manera. Pues me queda claro, mexicanos, que Demián Bichir se debe, debe de integrar a la cuarta transformación porque qué bárbaro, qué bárbaro, qué dominio, qué argumentos, qué forma de hablar tan sereno, tan propio, sin insultar, sin ofender. Y le da con todo a esta periodista. Lo mismo lo hizo con la chayotera de la micha. Pero le damos algunos comentarios, mexicanos, todos están de acuerdo con Demián. Le felicito por confiar en López Obrador, el presidente López Obrador, licenciado. Hoy en día los programas sociales federales aterrizan para los más pobres, me consta, porque soy uno de la zona indígena de Guerrero. Ahora se apoya a millones más de mujeres que dicen ellos que son los únicos argumentos que tienen. De hecho, son los únicos que golpetea la oposición. Bien, 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 tienes una visión muy clara de la cuarta transformación. Te felicito, lázima que no encuentres una entrevista de altura. De hecho, estas dos pseudo periodistas, Adela Micha y ahora Fernanda Familiar, ¿no? Pero sí, ojalá que encuentre uno que realmente esté a su altura. Porque nada más siendo actor, pues realmente tiene sangre de político. Realmente ayudaría mucho a la cuarta transformación y lo está apoyando desde su trinchera. Excelente manera. Esta comentarista, además de pésimo vocabulario, que no corresponde al nivel de, supuestamente, de estar a una comunicadora. De hecho, es comunicadora. De hecho, este, es de Radioinforma. ¿Qué preguntas? Realmente no sabe qué preguntar. Nada más, este, como todo, ¿no? Buscan una entrevista a modo. Y pues, creo que no se lo imaginó. Apoyemos a la cuarta transformación. Apoyo a las mujeres que había, muchos aviadores. Las guarderías, fantasmas que tenían. Todo eso que ya sabemos que se lavaban las manos la oposición y se la siguen lavando. Y pues, como dijo Demián Biché, realmente, mientras no haya estos personajes, o no existan estos personajes, amor a México, a la patria y a nuestros ciudadanos. Porque recordemos que ellos vienen desde abajo. Desde como estamos nosotros. Y les gana el poder, mexicanos. Realmente, es terrible. Buena frase, qué tan rico es México. De hecho, como lo dijo, ¿no? Bueno, como lo dijo la, la, este, Fernanda, este, familiar. Realmente, el estado más, más, más pobre que se puede decir. Entre comillas. Un, una rata se puede llevar 500 millones de pesos mexicanos. Imagínense todo ese saqueo que nos dieron los, los opositores por más de 50 años. Y, bueno, si llegamos los comentarios. Gran actor, gigante, valiente, como persona. Demi Bichir, te veo con gran admiración. El ver como con esa naturaleza innata de comunicar. Les das en la torre a esos periodistas. Como se los comenté, realmente, Inaudito, mexicanos. Qué forma de, de, de entablar una plática con alguien que sabes que te va a golpear. Que sabe que está buscando la manera que, que te dobles y, y que te quiebres. Realmente, con argumentos y la forma de las palabras que, que maneja para doblar la situación. Que hasta tuvo que decir Fernanda, familiar, que son una bola de cerdos. Y, pues, sabemos quiénes son, la oposición. O sea, mexicanos, está, estuvo buenísima entrevista. Espero que les haya gustado. Eh, realmente agradezco encontrarlo aquí en, en la cuenta de, de Facebook. De, de Torruco. Realmente estuve buscando y la encontré. Y estuvo buenísimo. No lo puedo perder. Eh, con puras palabras diplomáticas le contestaron al señor Demián. Este, llamó a Bichir. Eh, son buenas respuestas, personas intolerantes. Y por encima de muchos legisladores del PRIAN. Este, y así, continuamente, mexicanos. Estuvo fenomenal. Pues bueno, mexicanos, no podemos leer más comentarios. Realmente son más de 300 comentarios en menos de un día. Este, y creo que hay más porque no le he actualizado. Pero, está, se está acumulando. Y espero que les haya gustado, este, este video. Esta entrevista que tuvo, el tuvo el actor. ¿Qué les pareció? Déjenme todos los comentarios. Ustedes qué piensan. Realmente, para mí, estuvo grandioso. Estuvo espectacular la forma de, cómo resolvió este problema. Porque para mí fue un problema. Yo, yo, si llego con alguien que me vaya a entrevistar, que sé, que son chayoteros. Sé que, no, no estoy preparado. No estamos a veces preparados para lo que nos van a preguntar. Y, qué manera de manejar la situación de Demián Bichir, mexicanos. Estuvo fenomenal. Y ya no los había hecho con la chayotera de la micha. Que está hasta burlándose y riéndose. Y buscando la forma de que te pongas nervioso. Y la tundió con todos. Los invito a buscar. Fue hace como dos semanas que lo compartió mi carnal Alberto Mood. En nuestra, nuestra página de, en nuestra plataforma de YouTube. Lo pueden buscar aquí de Legión Vanguardia. Este, y ahí lo encontrarán. Pongan ahí Demián Bichir. La de la micha. Y lo encontrarán. Y podrán, este, contemplar de qué forma se fue con esta chayotera. Pues bueno, mexicanos. Si les gustó mi video. Yo les estaré leyendo todos sus comentarios. Les estaré dando like. Les estaré dando corazón. Los estaré leyendo. Y sobre todo. Recuerden que apoyan mucho al canal. Apoyándonos con un super like. Compartiéndolo. Para que esta información llegue a más mexicanos. Y esta entrevista llegue y se enteren de lo que no lo han visto. Y si no están suscritos a su canal. Legión Vanguardia. O nos vieron en otra plataforma. O en otra comunidad. Piquen la campanita. Para que les llegue una notificación de YouTube. Donde subimos nuevos videos. Mi carnal Alberto Mutt. Mi padre Francis. Y un servidor Alfonso Mutt. También recuerden que mi carnal tiene su canal externo. De Legión Política. Donde está subiendo videos. Todos los días. Pues eso es todo por hoy. Espero que hayan tenido un excelente martes. Mañana mitad de semana. Disfrútenlo. Y que estén excelente. Nos vemos próximamente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.